Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo video Y hoy estamos en el ultimo dia del mes Ultimo dia Y espero que hayais pasado un buen mes Y hoy es mi primer dia de grabar de todo el mes Porque todo lo que he estado subiendo De video y todo eso de este mes Ha sido que lo he grabado a finales de julio Para subirlo en agosto Y espero que os haya gustado todo lo que grabé En una semana todo lo grabé Y todavía tengo algún video por ahí que otro Que lo subiré estos principios de septiembre Que el 12 es la nueva temporada Además de Fortnite Y a ver si mola La nueva temporada Estaremos reaccionando Y muchas cosas que quiero traer De la nueva temporada Bueno Pues como sabéis El mes pasado hicimos Vamos a hacer casi lo mismo Casi casi lo mismo Eh... ¿Os acordáis de que hicimos Cuantos comentarios Habéis escrito este mes? Pues este va a ver otra vez Vamos a ver Quien se lleva los meses de VIP Lo explico para el que no haya visto El del mes pasado Los dos primeros que hayan escrito Más comentarios Se llevan un mes de VIP Un mes Así literal En Twitch Claro Que empezaremos enseguida Enseguida a hacer directos Eh... Cuenta tal 30 de... Los comentarios Cuenta tal 30 de agosto Pero hasta las 5 Que estoy grabando este video A las 5 Pero se va a subir El 31 de agosto Claramente a las 8 Y... Y ya a partir de esa fecha Podéis seguir escribiendo comentarios Para el mes que viene Para septiembre Que ya En estos videos de así Nos veremos ya El... El 30 de septiembre Si no me equivoco Creo que hasta el 30 No hay 31 Pero bueno Eso ya Ya se irá viendo Bueno Vamos a decir Los comentarios Vamos a empezar por Leonidas Grignan Ha escrito 12 comentarios No voy a decir Si ha acabado Primero, segundo, tercero, cuarto, quince No lo voy a decir Bueno Luego vamos con los mundos De Alberto Dos comentarios Luego con Mortal 144 hercios Tres comentarios Luego con Brick Dos comentarios Luego con Follagor Cero tres Siete comentarios Luego con Franco Dopazo Dos comentarios El Pana Oscar Dos comentarios Mago 25 comentarios El Enus El Enus 15 Está muy loco El Enus 94 Comentarios 94 Como se dice 94 Te han faltado Seis comentarios Para Llegar A los 100 A lo mejor Algo 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 Mesh Llega a los 100 No se sabe Bueno Me ha hecho contar Hay 94 comentarios Comentario por comentario Me ha hecho contar Hay un montón 10 minutos Por lo menos Que me he tirado contando Pero bueno No te voy a decir No te voy a decir si está en el número 1 En el 2 En el 3 No te lo voy a decir todavía Cuando terminemos Luego Juanfri Gamer Que tiene 22 Comentarios Epic Games 7 Comentarios Y Ya Está Había escrito por ahí 1 Un comentario por ahí Y ya está Pero eso ya no No lo contó Pero bueno El top 1 Se lo lleva Clarísimamente El Enus 15 Con 94 Comentarios Y el segundo Se lo lleva Juanfri Gamer Con 22 Comentarios Esos dos Se llevan Los meses de VIP En los comentarios Dejarme Vuestro ID De Twitch Para que Os lo pueda Abuntar El mes de VIP Que se oirá Acumulando Ya cuando empecemos Con los directos Ya os lo pongo Todo A todos Los que lo tenéis Que hay un montón Que tenéis Un montón de meses de VIP Pero bueno Eso ya Se verá Cuando empezaremos Que No puedo decir Fecha justamente Pero solo puedo decir Que queda Muy Muy Poco Muy Muy Y ya Tercero Se lo llevaría Leonidas Y Grignan Pero no No se lleva MES de VIP Porque solo son Los dos primeros Y ya por cuarto lugar Hay dos personas Epic Games Y For a War 03 Con 7 Pero bueno Os lo puedo intentar Otro Mes Muy bien jugado Juanfrey Y Elenus Muy Muy bien Ahora Vámonos Con lo que Están Suscritos El 69% Que han visto Los vídeos De este mes Está Suscrito Y el 31% No Está Suscrito ¿Por qué el 31% No se suscribe? ¿Por qué? Soy muy malo Es broma Bueno Está bien 69% Se ha suscrito Está bien Yo creo Yo creo Que sí Pero bueno Vamos a ver El mes que viene Cuánto están Suscritos Cuánto Porcentaje Y Voy a decir De este mes Lo que más Me ha molado De De los comentarios El comentario Que más Me ha molado Lo voy a decir Julia Rubio Dijo Julia Rubio Hola Soy Daniel 27 FR Y yo digo Con cara Se sorprendía Te has convertido En chica Me hizo mucha risa Luego habla Elenus 15 Dice No Estaba en la cuenta De mi madre Y yo digo Ah vale Ya decía yo Que te habías convertido En chica Ja 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 Eso es lo que más Reisa me ha hecho Este mes A ver Hay también un montón De comentarios Que ha estado Muy bien Pero yo A mi me apetecía Decir este Porque era el que más Me ha gustado Este mes Y pues eso Ha sido Todo Espero que haya gustado El vídeo Último del mes Entramos en septiembre A partir de las 12 De la noche Y Y ya pues Nos vemos Con mucho Mucho Más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.